sino también por lo que le está haciendo al Tren Maya, el ecocidio. Esto es lo que está sucediendo dentro de un cenote por lo del tramo 5 del Tren Maya. Mire señor presidente, no se iban a impactar las cavernas. Aquí tenemos ya un barreno, 30 metros de profundidad y siguen perforando. ¿Por qué dice 30 metros? 30 metros nos dijo el ingeniero que ya habían llegado. ¿Que ya habían llegado de profundidad a 30 metros? Sí, y van a seguir. Y van a seguir perforando. Esto es solamente la primera cueva que se encuentra pegadito a la avenida Juárez de Playa del Carmen. Y pues en el trazo estimamos que hay más de 70 cuevas, así que esto lo van a tener que hacer muchísimas veces más. Ya vimos el agua, se está siendo vulnerada, contaminada, con los trabajos que se están haciendo. Así que empieza ahora sí la vulneración del acuífero. Falta su palabra señor presidente. No se iban a tocar las cuevas ni las cavernas y se están tocando. Y se están tocando. Falta de palabra también, cuando dijo que no se iba a talar ni un árbol, se lo dijo a Aristegui. ¿En serio? No, ninguno, no, ninguno, no, ninguno. ¿En serio? Ningún árbol. No, 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 ninguno. Ahí está el video y así le hace. Se han talado. Decenas, centenares de miles de árboles. Ecocidio. También en la fauna y la flora. En este caso, también a los cenotes. Que son más de 70 cuevas que dicen que este es el primero que se está destruyendo. ¿Todavía van a votar por Morena? ¿Todavía le creen al viejo loco del Palacio Nacional? ¿Todavía van a votar por el Palacio Nacional?